¡Gracias! Miras a Fenerbahce, miras a Milán, miras a Barça, miras a Madrid, Mónaco… Solo caben ocho en play-offs. Cada temporada venimos diciendo, es que este año es la mejor, este año… Pero yo creo que este año, lo dije ayer, en el partido de Bastonia, es el año de estos cuatro que veo más abierta esa Final Four. … por la províncula. Dos para dos, Motley se le escapó al balón, pero la rescata. Motley que se enfrenta a Vesely y acaba anotando con dos seguidos de la províncula. Motley, canasta de Jonathan Motley, quizás ser más preciso en este tipo de acciones. Nagy… Buscando, falta de presión… ¡No, el rebote lo toca Motley! Se lo queda Motley. Motley que se enfrenta a Nagy, buena defensa ahí del ingeniano. Penetra Goodrich, que tiene otra idea. Busca ahora el cambio. Motley, ante Satransky, la falta. Es que este jugador es muy habilidoso en ese tipo de acciones, muy inteligente, no comete falta de ataque, no mueve los brazos. Y da la sensación de ser menos físico. Y la última jugada ante Nagy le ha movido dos metros. Sí, es un jugador fino, espigado, pero… A su lado Motley, Wilbekin y Melli Mamutoglu. Recibe Wilbekin, falta de ataque, Jonathan Motley, cuarta. Más distinta, ¿sabes? Su etapa, McCabe. Motley… No sé… 6-4-5-6. Anota Motley. Cinco segundos. Abierto Corey, abierto Corey, abierto Corey. No. El rebote Motley. Ahora quiere correr Fenerbahce, Devin Booker. Canasta. Tiempo. Ahora aprieta el palao, eh. Aprieta el palao. Booker la quiere levantar, se la deja Motley. El rela… No, 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 no. El rebote. Hacer. Dos minutos para el final. Gudrich. Para dos. Motley. Gudrich en el balón. Buscando el dos… No, antes sale el rebote. Kalinic, 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 Kalinic. Ahora el tapón de Devin Booker se la queda a Motley. Quiere correr. Motley. Marca los pasos. Motley aparta Salih. Motley machaca. Motley lo hace. Encuentra Kalinic de tres… No el rebote. Motley, último minuto. En la esquina. Kalinic. Tapón de Motley. Se la queda a Gudrich. Hay que hacer la falta. Gudrich. Gudrich la duda. Motley. Motley dos segundos. Motley machaca. Motley. Ahora no. Ocho décimas. Vamos. Vamos.